Un informe del Congreso obliga a Sánchez a convocar las generales antes del 10 de diciembre de 2023. ¿Qué opinas que Sánchez haya pretendido convocar o que quiera convocar las elecciones en enero de 2024 por, de alguna forma, alargar su presencia en esta legislatura? Pues opino que él tiene claro que van a ser, si por suerte todo sale como tiene que salir, él tiene claro que será la primera y última legislatura que él presida. Puede ser que busque hacerse alguna fotografía por algún acto que le quede a él como presidente de España hacer en Europa o en el mundo o puede ser que estén buscándole una buena colocación que acomode el cuerpecito de Sánchez que está acostumbrada a trabajar poco y mederan mucho. Pueden ser las dos cosas, pero lo que está claro es que, como hemos dicho con la primera noticia que hemos comentado, a Sánchez le da igual la ley. Una es la ley hecha para los españoles, otra para los políticos y otra para Pedro Sánchez, que es completamente distinta. Este vive en un mundo paralelo, una realidad distinta a la nuestra. Javier, dice la noticia que esto lo quiere hacer Sánchez porque no quiere que la princesa de Asturias haga el juramento de su mayoría de edad. Pues bueno, se podría haber buscado otra excusa también, que si la abuela fuma o que monta en bici o lo que sea. Este, si te das cuenta, con tal de arañar unos minutos más al cronómetro, unos segundos más al cronómetro, hace lo que haga falta. La realidad es que lo más normal es que Sánchez no repita y quiera aprovechar lo máximo posible los privilegios con los que ha vivido todos estos años.